Oye, si estás buscando unos jueguitos baratitos para poder entretenerte en este periodo de tormenta y mal tiempo, te tengo un par de juegos para que aproveches ahora y los vayas, ¿ok? Así que, ¡vamos allá! El primer juego que te voy a recomendar se llama Nexomon. Nexomon viene siendo un juego como Pokémon, pero, obviamente, en su propio mundo, en su propio universo. Este juego ahora mismo está para $3.99. Ahora mismo hay dos versiones, está lo que es Nexomon y está el otro que también está disponible en el Nintendo Switch, que se llama Nexomon Extinction, entiendo que esa es la secuela. Nexomon ahora mismo está en $3.99 y Nexomon Extinction está en $7.99. Pero hay un bundle que puedes comprar los dos por $9.99. Así que, si quieres aprovechar, oye, inténtalo y ha de la oportunidad. Estos jueguitos están bien nítidos, se ven súper bien y, obviamente, pues, ya llevan un tiempo que salieron, ¿verdad? Y yo creo que Nexomon 3 está ahora mismo en desarrollo. Así que, si quieres darte la oportunidad de jugar algo diferente, pero Flow Pokémon, consíguete Nexomon. Si alguna vez jugaste, de casualidad, Star Fox o Kid Icarus, este juego te va a hacer bien familiar. ¿Por qué? Porque este juego tiene ese mismo estilo. Pero la única diferencia es que aquí, como tal, pues, tú estás encima de un dragón. Y vas pasando este tipo de partes así, los vas eliminando mientras vas volando. Bien Flow Star Fox, pero con dragones. Ahora mismo este juego está en $2.49. Deberías aprovecharlo si te interesa un jueguito así más action. Pero más, como que es más corriente. Este jueguito es más lineal. Pero, volvemos. Si te gustó Star Fox, probablemente te vaya a gustar este tipo de juego. Así que, Panzer Dragoon Remake está en $2.49, ¿ok? ¡Aprovecha! Si te gustan los jueguitos como Mario Kart, te tengo una recomendación. Este juego se llama Nickelodeon Kart Razors. Está en $2.99 en estos momentos. Es un juego bien similar a lo que es Mario Kart, pero en el universo de Nickelodeon. Actually, ya de este juego han hecho prácticamente 3 entregas. Así que, tengo que decirte que le han dado buen support. Y obviamente, continúan, ¿verdad? Haciendo nuevos juegos de esta serie. Así que, esta es la primera versión. Lo puedes conseguir también. Si quieres conseguir, por ejemplo, la tercera versión. Que es Nickelodeon Kart Razors 3 Slime Speedway. Este es $9.99. Pero, alante por lo menos, puedes conseguirte lo que sería Nickelodeon Kart Razors. 3 pesitos, para que te cure, ¿ok? Hace unos días, salió la tercera entrega también de este juego. Y se llama Cat Quest, ¿ok? En este caso, la primera versión de Cat Quest está en 324. Este juego está cool. Porque tiene un estilo diferente a lo que usualmente uno tiende a jugar por ahí. Es un Flow RPG Action Adventure. Y te metes como en este tipo de... O sea, te traslada a estos tipos de juegos anteriores. Como los Tales of Symphonia, Tales of Arise. Que te va como en el mapa y tú caminas por todo eso por ahí. Va llegando de lugar a lugar. Este juego te puede gustar. Es sencillito, pero tiene contenido... No, ¿sabes? Tiene buen contenido para que te entretenga un buen par de horas. Y es Hack'n Slash. Actually, la tercera versión también está disponible en estos momentos. Y está en $19.99. Pero si quieres intentar primero a ver qué tal te gusta este juego. Se encuentra en 324, ¿ok? Así que aprovecha. Este otro juego que te voy a presentar... Nunca lo he jugado. Pero está bien par de cool. Y se llama Brotato. ¿Ok? Esto es como básicamente una papa. Es lo que puedo entender. Lo estamos viendo en el video. Donde básicamente estás todo el tiempo en este Hack'n Slash. Eliminando monstruos. Y tienes que sobrevivir. Y toda la vuelta. Este juego está bien par de cool. Porque me recuerda a otros juegos adicionales que hay en la plataforma de Steam, por ejemplo. Que es como que este roguelite todo el tiempo Hack'n Slash. Y puedes hacerle todo. Puedes customizar. Puedes comprar armas, items y toda la vuelta para hacer tu partida más interesante. No te creas. Este tipo de juego se mueve súper bien y es bien recomendado en la plataforma de Steam. Y en Nintendo Switch me sorprende que esté disponible. Y que esté a precio bizcocho. Está en $3.75. Así que este jueguito te va a entretener en el caso de que quieras un juego. Así que se llama Shooter, Hack'n Slash y Grinding tipo Rogue y toda la vuelta. Así que si te gusta este jueguito. Oye, me cuenta que tal está. Porque tiene que estar súper duro. Si te interesaron los juegos como Pokémon. Y aún tienes interés en ver qué más hay por ahí. Te presento Coromon. Coromon es un juego bien inspirado en lo que es Pokémon. Pero en su propio mundo. Y tengo que decirte algo. Este juego le siguen metiendo contenido. Y gratuito. Así que si te interesa un jueguito como Pokémon. En este universo pixeleadito y toda la vuelta. Te recomiendo que te des la oportunidad y te consigas Coromon. En el caso de Coromon. Está en $9.99. Está un poquito más alto que todos los otros juegos que te he presentado. Así que nada. Si te interesa el jueguito. Date la oportunidad. El juego está bien chévere. Y créeme, créeme, créeme. Que te va a juzgar un buen rato. Así que ya sabes. Coromon es $9.99 en el Nintendo Switch. Oye, por último. Te traigo un juego que en su momento salió. Y tal vez estuvo un poquito desapercibido. Pero este juego está bien par de cool. Creo que tiene además un solo día adicional en el sale. Pero te lo presento. Se llama Darksiders Genesis. Ok. Si te gustan los juegos como Diablo. Que son Top Down, Action, Adventure, Hack and Slash. Tienes que conseguirte este juego. Ahora mismo está en $11.99. Lo compras digital. $11.99. Y puedes jugar hasta con tus panas online. Ok. Sabes. Este juego está bien par de cool. Te va a juquear. Si te gustan los juegos. Volvemos como lo que son Diablo 3. Tal vez Torchlight. Ese tipo de juegos así. Tipo Top Down. Mano. Este juego te va a gustar. Ahora mismo está en especial. Aprovechalo. Tuvo buenos reviews cuando salió. Y actualmente está en oferta. Así que te lo traigo para que puedas conseguírtelo. Y tal vez te entretienes un buen ratito. Y juegas algo diferente. Como hemos llegado al final de este video. Espero que lo pasen bien. Si cuiden mucho. Estamos en plena tormenta. Así que esto es una edición. Hurricane Ernesto Edition. Juegos de Nintendo Switch. Para que los puedas conseguir antes. Que active este revolú. O si estás viendo esto. Y no estás en mal tiempo. No pasa nada. Simplemente disfrútalo. Son buenos juegos. Están en especial. Y obviamente. Aquí recomendamos lo mejor de lo mejor. En el Nintendo Switch. Recuerda que hago directo todos los miércoles y domingos. A las 7 de la noche. Si el tiempo me lo permite. Así que espero verte para la plataforma de Twitch. Y aquí en YouTube. ¿Ok? Así que mi gente. Los quiero. Los dejo. Y se me cuidan. Bye.